Tan lejos los recuerdos de días felices y extraños Mis viejas fotos mienten, tu pelo es más liso y claro Un ángel sobrevuela la tela invisible de araña Que el tiempo puso en ellas y no logro recordar Hoy que esas flores raras retenen las aceras para ti Volveré a cogerlas esta vez, no me acosturo a estar sin ti Otra vez jugaremos a guerra en la selva Gritando como niños, aullando en la fría niebla No logro acostumbrarme a una ser adulto Sonríes en mis manos y no recuerdo Porque esas flores raras crecen en las aceras para ti Volveré a cogerlas a ver, no me acostumbro a estar sin ti Volveré a esperar la noche de pie en el oscuro rellano Que vuelvas despeinada de los bares cerrados Tan lejos los recuerdos, lejos de ti en la calle Busco en mis viejas fotos y no he logrado recordar Porque esas flores raras crecen en las aceras para ti Volveré a ver, volveré a cogerlas a ver, no me acostumbro a estar sin ti No, no me acostumbro Antes del invierno estaré ahí, hay serios problemas a ver No me acostumbro a estar sin ti Porque esas flores raras crecen en las aceras para ti Volveré a cogerlas a ver, no me acostumbro a estar sin ti Otra vez jugaremos a guerra en la selva No me acostumbro a estar sin ti